Desde la Alcaldía de Medellín estamos buscando 40 emprendedores del Sistema Moda para participar de Épica Reto de Innovación, un programa especializado en el sector textil donde podrán adquirir capacidades empresariales, conectarse con alianzas, con negocios. Es un programa especializado muy importante que debemos aprovechar y que ha tenido muy buenos resultados. Nada más el año pasado se lograron generar 438 empleos a través de estos acompañamientos y los mejores emprendimientos que cursen este proceso van a tener la posibilidad de estar en Colombia Moda que sabemos que es una gran vitrina para el sector. Queremos invitarlos a que ingresen a la página www.medellindigital.gov.co conozcan toda la información y participen de este gran programa que permita transformar su negocio y generar desarrollo económico.